Mano, calateate. Hoy gente, hablando de calatearse, bueno, nada que ver, hoy día subí, eh, ¿cómo es? Mi tía, ¿fue hoy día? Pues ya no sé, ni sé si fuera hoy, güey. Hoy día subí mi TikTok, mi reel, preguntando a la gente, buscando, estoy en busca de gente que también le guste el Doritos con Nutella. Estoy, este, ahora mismo preocupado, porque realmente no puede ser que solamente a mí me guste ese, este, esa combinación de los dioses, ese manjar de los dioses. Entonces, el Doritos con Nutella, estoy buscando gente realmente, bueno, así como, este, como quien busca a su media naranja. Y, algunos me dicen, la verdad, algunos se me ha confesado, Dari, la verdad, la verdad, con todo respeto, yo sí he llegado a comer Doritos con chocolate, si me gusta, pero con Nutella se me hace raro, me dice, pues, voy a probar. Hay otros que me han mandado foto, incluso, lo que me hace, este, probar Dari, que me mandan foto así de sus Doritos y su Nutella. Así que, este, bueno, ustedes prueben, bien, estaba yo pensando, si les dije en el stream de mañana, de ayer, de mañana, si les dije en el stream de ayer, este, salir a la calle con Doritos y Nutella y hacer probar a la gente. Pero, este, ¿cómo es? Convengamos que es medio raro, yo sí voy por ahí, me invitan un Doritos ya abierto, así, puta, si está medio raro. Así, 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 así no te hagan Nutella, si está medio raro, la verdad, si, yo no sé si me recibirían, pero bueno, te demanda. No, imagina que le cae mal a alguien eso, no, puta, si, acá, aquí encima lo tengo grabado, ni para decir, yo no fui, güey, ni cagando. Mejor a tus amigos. A ver, puede ser, eh, un día que venga, y tan buena, aparte de Valdirige y Andoniquena, pero serían solamente dos. Quiero decir que más que deprede, si hay capinas, dime la verdad, con una pistola, por si dice algo malo. Dáselo a los vagabundos, mano. Me hago un reset, dice.